Estamos ya en el segundo proceso de licitación porque el primero se declaró desierto. Las empresas no ven redituable ir con el presupuesto que la provincia ofrece a esos lugares. De hecho, obras públicas cuando hacen pliego de licitación, por ahí contemplando las características de la zona porque es de muy difícil acceso. Nosotros fuimos tres veces a esos lugares y comprobamos in situ lo dificultoso que es acceder. Usted imagínese que ahí la empresa plantea que tiene que llevar un plantel estable de trabajo, que los costos para ellos son elevados en relación a lo que puede ser en capital o en algún lugar de la zona. Digo, nosotros hemos intervenido. La respuesta tendremos que encontrar, si en este proceso licitatorio se declara nuevamente desierto, tendremos que encontrar alguna propuesta por vía de la administración para solucionar el tema de la construcción de la escuela. Por otra parte, esas escuelas cuentan con el sistema fotovoltaico. Los paneles fotovoltaico, nosotros hemos hecho una inversión de readecuación de esos paneles fotovoltaicos y el año pasado justamente inauguramos el sistema de acopio de agua, es decir, el almacenamiento en cisternas, que son tanques, y la bomba evidentemente se ha roto, pero tenemos los recursos para dar respuesta. Ahí se planteaba un poco la situación de los docentes, cómo enseñan los alumnos, mostraban en general de todo el país, y hacían un pinta con un pinta. ¿Cómo es la situación de los docentes y de los chicos que actualmente están ahí? Miren, ahí esa es una zona, en el caso del Salar, es una zona, sobre todo el anexo San Roque, en Guanacoyaco, en Tucumanao. Esa es una población que constantemente está en movimiento. Por ejemplo, en el caso de Guanacoyaco, ahí, convenio con la minera, se construyó una escuela nueva, que ellos tienen mejores condiciones, porque ahí estaba un container. La primera solución que llevamos, bien asumimos, fue llevar un container adaptado a un aula, y después la minera construyó un módulo más, digamos, de mejores condiciones que nosotros teníamos. La situación es que esa gente vive de la quema del carbón, y el bosque, digamos, se va depredando, y van avanzando. O sea, de la última vez que nosotros fuimos, en 2012 al 2013, el año pasado, ya la población se había corrido dos kilómetros con respecto al lugar donde estaba la escuela. Y esa es una característica, digamos, el anexo San Roque nace justamente de esa movilidad de población. Así que también esta es otra dificultad, que posiblemente en un tiempo corto, esa población ya no esté en el lugar que actualmente está. Digo, esos son algunos factores que nosotros tenemos y tomamos en cuenta para la instalación de los edificios escolares. ¿En serio? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video